Cómo me duele El alma me duele Señores Ay, me duele 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 Cómo me duele Ay, 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 me duele La mano de Leiva Gelio La pongo en que me muera Que yo no he matado a nadie De noche en la carretera Pensamientos Y todos los malos pensamientos Aborra tus lágrimas Y es como el que entró en el templo Y prueba ropa bendita Las flores de los amores La corta pobre y rico Y con caballo llorando Igual que los niños chicos Los tormentos de mi negra duquela Yo no se los mando Ni a mi enemigo Yo soñaba con clavito y canela Me despertaron para darme el castigo Mi sangre y mi vida Mi lunita Por lo mucho que yo la quería Sebastián Sebastián